¡Eh! ¡Eh! ¡Bien fue el fin! ¡Y tiempo! Pintura, la viva, la pared gran, al fin Este ritmo se va bien, le toman a los colamos en el pie Pintura, la viva, la pared gran, al fin Este ritmo se va bien, le toman a los colamos en el pie ¡Eh! Quiero jugar a la chica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!